tiene una preferencia comercial, la preferencia comercial que por si tiene una llamada, tiene claro el tema de precio y calidad que es un tema importante, pero los importadores en los países siempre miran los acuerdos y entonces hay que estar presente, porque el hecho de no estar presente ya es un tema que nos va jalando digamos a un lado muy ventajoso, entonces hay que estar presente, hay que tener preferencias comerciales y hay que lograr un acceso real porque de nada no sirve tener preferencias comerciales, pudiendo entrar al 0% cuando tenemos restricciones en el otro mercado que no nos permiten acceder, esto entonces también es establecido dentro de las normas que negociamos para los efectos de tener un acceso real. Todo esto que nos genera, nos genera aumentar los niveles de empleo en el Perú, ese es un objetivo principal. Siguiente lámina. En el Perú hoy día ya hemos logrado tener acceso preferencial en diversos mercados. Con Estados Unidos ya tenemos un acuerdo, este acuerdo pues es importante sin duda porque Estados Unidos es el país número uno hoy día de objetivo para nuestras exportaciones y también importamos bastante fuertemente desde Estados Unidos, digamos que se ha creado ya hay una corriente exportadora, una tradición exportadora e importadora con Estados Unidos y tenemos normas ya claramente establecidas, ya no dependemos entonces de aquello que se llamaba APDEA. El APDEA que era un mecanismo o un programa de Estados Unidos que era otorgado por Estados Unidos sin, se supone sin nada a cambio. En realidad siempre en estos programas como el que existe hoy día aún con la Unión Europea y el SGP, siempre hay algo a cambio. Pero como contraparte tenemos una inestabilidad porque estos programas son de estos países y estos países los pueden retirar cuando ellos estén pertinentes. ¿Qué es lo que nos sucede entonces? Nuevamente volviendo a la idea anterior, tendríamos inestabilidad para nuestros operadores económicos y queremos estabilidad. Queremos tener la certeza que podemos entrar a esos mercados. Entonces tenemos ya acuerdos con Estados Unidos, tenemos un acuerdo con la Unión Europea que será firmado posteriormente, tenemos un acuerdo con China, con Comunidad Andina tenemos un acuerdo de larga data, con EFTA, países de Europa que no están en la Unión Europea, con Mercosur, Canadá, Japón y Japón tenemos un acuerdo negociándose en este momento, con Chile tenemos un acuerdo, con Corea tenemos un acuerdo de negociación, con Tailandia y Singapur tenemos acuerdos culminados, con México tenemos un acuerdo de preferencias fijas y proseguimos con la idea de ampliar este acuerdo con México. Y luego tenemos, como verán, no más del 10% de nuestros acuerdos, perdón, de los países del mundo sin acuerdos. Con lo cual el 90% del destino de nuestras exportaciones tiene ya un mercado asegurado, porque con algunos ya los acuerdos se están trabajando, se están aplicándose y en algunos casos estamos ya en la ruta de eliminar estos acuerdos. De modo que estamos asegurando para el grueso de nuestras exportaciones un mercado. Igualmente a lo que se refiere a importaciones, porque también dependemos del mundo en cuanto a la compra de insumos y de bienes de capital, y esto también debe tener condiciones estables para los operadores económicos internos, para que sepan cuánto les va a costar, también saber que no se les va a cambiar las normas de la noche a la mañana. Siguiente. Este mapeo que vamos a ver tiene que ver con cuál es más o menos la situación en el mundo de nuestros distintos acuerdos, algo que había comentado en la lámina anterior, pero vamos a verlo gráficamente. Por favor, si le podemos dar un clic. Este es el Perú, del resto del mundo. Estos son los acuerdos que hoy día están funcionando. Las zonas, los territorios en que ya están funcionando los acuerdos que tenemos, que hemos llegado a acuerdos. Estos son los acuerdos que ya tenemos culminados y estamos en vías de aplicación. Siguiente lámina. Pues aquí tenemos acuerdos en que estamos trabajando. Japón por allá, México que queremos tener. Y debemos adoptar también próximamente acciones destinadas a ingresar a algunos otros mercados. Y estos en Anaranjado son aquellos mercados que estamos mirando en este momento. Algo que estamos viendo con mucha atención en este momento es Centroamérica, porque forma parte de nuestros continentes, son nuestros vecinos y las posibilidades de llegar siempre son mucho más fáciles a sentir para nuestros operadores económicos. Y ahí hay un tema de idioma que además facilita el intercambio comercial. De modo que estamos mirando estos otros mercados. Por acá no tengo, me parece, en Turquía, pero en Turquía también está involucrado en estos próximos mercados que estamos mirando. Siguiente lámina. Bueno, además está decir que estos países pertenecen, la mayoría de ellos, a PEC, lo que es el Asia-Pacífico Economic Council y lo que es la Organización Mundial del Comercio. Como podrán ver, esto es un mercado de 4.000 millones de personas con un PBI que supera los 56 millones de dólares. O sea, es un gran mercado al que queremos acceder de manera mucho más firme que lo que estamos haciendo hoy en día. Y la mayoría de estos mercados tiene ingresos per cápita superiores, bastante superiores al Perú. en el caso de la Unión Europea que vamos a ver a continuación, vamos a ver que los países en promedio en la Unión Europea tienen alrededor de 40.000 dólares anuales de ingresos. En el caso del Perú, nosotros estamos bordeando los 4.500 dólares de ingresos per cápita. En el caso de Bolivia, tal vez es el que hoy día está más atrás en la comunidad andina, tiene alrededor de 1.800, 1.900 dólares de ingresos per cápita. El país de la comunidad andina que tiene mayor ingreso es Colombia, con alrededor de 5.500 dólares de ingresos per cápita. Por otro lado, en la Unión Europea, si lo vemos a nivel de país, podemos ver que Holanda es el país tal vez que ostenta el mayor ingreso per cápita, con alrededor de 50.000 dólares. Por ahí, un poco más atrás, viene Alemania, yendo con unos 45.000 aproximadamente, y un poco más atrás de España, con unos 30.000, 30.000, 30.000, sino más recuerdo en este momento. En promedio, el ingreso per cápita de la Unión Europea asciende a unos 42.000 dólares de ingresos per cápita. Definitivamente, si vemos los niveles que tenemos en Latinoamérica, por lo menos en la comunidad andina, y particularmente en el Perú, con respecto a aquellos ingresos per cápita que tienen en otros lugares, particularmente en este caso, vamos a hablar de la Unión Europea, es obvio que necesitamos generar nichos de exportación hacia esos mercados. Son mercados que tienen capacidad positiva. Ya pasó el tiempo en que pensábamos en que el Perú solamente debería venderle al Perú. No tenemos el suficiente ingreso per cápita en el Perú para alentarnos a nosotros mismos. No podemos vivir de una autarquía. Debemos mirar hacia afuera. Debemos lograr mayor riqueza trayendo recursos desde el exterior. Podemos vender al exterior. Podemos generarnos esos ingresos, sobre todo si le damos mayor valor.